Porque el amor se debe celebrar no solo un día, sino todo el año. En la Antojería de Petitlán Hidalgo, tenemos preparados dos espectaculares eventos. Jueves 15 de febrero, en Yvive, el San Valentín Universitario. Con sonido y DJ sorpresa. Los mejores concursos y grandes sorpresas para los enamorados y los amigos. No Cover, acceso después de las 2 de la tarde. Y el sábado 17 de febrero, Gran Baile del Amor y la Amistad. Se presenta el grupo revelación del momento. Grupo Combo. De la curia del Ikea, chacalera que alucines ya no paran de bailar. Ya en el party en que he estado con mis ropas, unas morras y mi troca bien flacosos pa' gozar. Haciendo tributo a todos los éxitos tumbados y bélicos. Grupo Combo. Un hermano que levanta ayer, lo saben dos o tres. No soy el mismo que el ayer, Mercedes AMG. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Suelto tu cuerpo vibrar, cerca de mí. DJ Sorpresa. Preventa, 80 pesitos. Grupo Limitado. Acceso a partir de las 9 de la noche. Evento 100% familiar. Venta de boletos en el establecimiento y al 773. 120, 43, 73. Cupido llegó a la Antojería. La casa de los grandes eventos. Estamos ubicados en Avenida Allende, número 1, Colonia Centro. Frente al DIF Municipal. Y recuerda, el especial de San Valentín, solo aquí, en la Antojería Tefetitlán. Cupo Limitado.